¡Vamos! 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 Eres amor ¡Vamos, solitos! ¡Eres amor prohibido! ¿Cómo poder ilusionarme si todo es? Si nada es normal, no podemos emocionarme, si nada es normal. El amor es tan lindo como el tamarindo, al principio lindo y al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al principio lindo y al final más dulce. Algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte, no puedo. El amor es lindo, tan lindo como el tamarindo, al principio lindo y al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. El amor es tan lindo, tan lindo como el tamarindo. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. No hay un señor que me tienda la mano, ni tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda la mano, ni tribunal que me brinde justicia. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. El amor es tan lindo como el tamarindo, al final más dulce. En la vista se ha quedado ropa, perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás ¡Esta vueltita, 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 vueltita! ¿Cuántos se van con Norte Potosí? Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasando mañana conmigo A ver solitos, cantamos solitos Hoy estoy aquí, mañana me voy Fuerte ¿Cuántos se van con Norte Potosí? Felicidades, muchas gracias, Dios los bendiga, cuídense mucho Mucho tiempo me dediqué, mi vida en la raya, yo te la vi Hoy solo quinta de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer, que con la guerra también lo sé Cuando te abrazas, piensas en mí, en los que besos te lloran Quieres alejarte de mí, cuando más lejos recordarás A cada instante te repetirás, las cinco letras de mi nombre Norte La 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 Hola, soy Martín. Desde lejos he venido solamente por querer Desde lejos he venido solamente por querer Olvidarte nuevo día, así es mi mala suerte No porque te hayas casado, vas a dejar de querer No porque te hayas casado, vas a dejar de querer Olvidarte hoy bonito, ojosita de mi vida 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 La margavita que estoy llevando por sufrir Por eso yo reconoce su amor La margavita que estoy llevando por sufrir 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 No quiero sufrir La margavita que estoy llevando por 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 sufrir ¿Cuántos recorrerán a los enamorados como yo? Seguimos Por esa calle pasaba, posachos y enamorados, posachos y enamorados Por esa calle pasaba, posachos y enamorados, posachos y enamorados En las cantinas baratas, por una chica bonita, por una chica bonita En las cantinas baratas, por una chica bonita, por una chica bonita En las cantinas baratas, por una chica bonita, por una chica bonita Una cosita, otra cosita Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero ¿Qué valor tienes para dejarte llorando? ¿Qué valor tienes para dejarte llorando? ¿Y al vez te lo olvidas tomando? Porque es el motivo, me es de caldo ¿Y al vez te lo olvidas tomando? Porque es el motivo, me es de caldo ¡Es de grande! ¡Aquí no sale la juguadilla! Tú eres culpable de mi sufrimiento ¡Aquí no sale la juguadilla! Tú eres culpable de mi sufrimiento Si la hay querido, si la hay adorado Solamente por enamorar Si la hay querido, si la hay adorado Solamente por enamorar Ya te acabó, querido Por aquí ¡Aquí no sale la juguadilla! 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 No solamente por quererte palomita No solamente por quererte palomita ¡Aquí no sale la juguadilla! 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 Que maldera te engaña, hermosa patocinita, palomita Que maldera te engaña, hermosa patocinita, palomita Te pudió abrazar, te volviendo a tocar, palomita Te pudió abrazar, te volviendo a tocar, palomita Colquichaco, matazando patocinita, palomita Colquichaco, matazando patocinita, palomita Tampateadita,ampateadita, ese colquichaceno Colquichaco, matazando patocinita, palomita 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 A ver, vamos a ver, con todo cañón, siempre para cada uno de ustedes Y esto es así Cuequita boliviana Y se va la primera Y se va la primera Y se va la primera Y se va la segunda Cuequita boliviana Y se va la segunda Cuequita boliviana Y se va la primera Cuequita boliviana 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 Las cosas del amor, no me estáis dando Las cosas del amor, no me estáis dando Por eso me sigo, no me estoy engordando Por eso me sigo, no me estoy engordando Pusita, pusita, pusita no maté Pusita, pusita, pusita no maté No salgas tan pronto con tus disparates No salgas tan pronto con tus disparates Seguimos, seguimos Maradicholita Marina, recordamos también Esta noche, felicidades a los amantes hermosos Y esto dicen Que Cholita Marina Hoy le voy a trabajar Cholita Marina Pichuichuero más buena buena, Pichuichuita Marina Pichuichuero más buena, Pichuichuita Marina ¡Esa Cholita, vamos! Somos, 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 neutrinos y nos, Cholita Marina O lo que pinimos y nos reconocemos, Cholita Marina Somos, somos, neutrinos y nos, Cholita Marina O lo que pinimos y reconocemos, Cholita Marina ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza, chico! Algo nos vemos, curamos queridas Hasta la muerte, curamos la mano Sí, que jamás me lo haría Algo nos vemos, curamos queridas Hasta la muerte, curamos la mano Sí, que jamás me lo haría Sí, tú me dejarás, yo no lo haría Chico, no lo haría Yo me buscaría, otra que me querías Chico, no lo haría ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Ves que lejos en el minuto, Azucena Busca conmigo, es tu vida, Azucena Bailan todas las chichitas, bailaremos por el minuto, Azucena Bailan todas las chichitas, bailaremos por el minuto, Azucena Baila, 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 Azucena Baila, 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 ¡Gracias! 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 Dime, no eres tú, un gol de negra, tu vida entera, casi por nada duda Dime, no eres tú, un gol de negra, tu vida entera, casi por nada duda Dime, no eres tú, un gol de negra, tu vida entera, casi por nada duda duda Dime, no eres tú, un gol de negra, tu vida entera, casi por nada duda 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 ¿Cómo poder emocionarme sin tu destino no es conmigo? ¿Cómo poder emocionarme sin tu destino no es conmigo? Tanto trágilando por la vida, buscando a quien poder ganar ¿Cómo poder encontrar la vida de Jesús y cariño? Tanto trágilando por la vida de Jesús y cariño Cuando se cruzó por mi camino, este día conmigo en Dios Como una trampa delicada, sentir sus manos que no van Lástimarte, lastimarte Eres amor prohibido A ver, solitos Fuerte Eres amor prohibido ¿Cómo poder emocionarme sin tu destino no es conmigo? ¿Cómo poder emocionarme sin tu destino no es conmigo? Corazón, corazón El amor es tan lindo como el tamarindo Al principio lindo y al final más dulce Desde que me he visto, te quiero No puedo olvidarte, no puedo Algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte, no puedo Algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte, no puedo El amor es tan lindo como el tamarindo Delipoldo Al principio lindo como el tamarindo Al principio dulce, bellita Al final amargo, louiguita Al principio dulce,念ita Al final amargo, louiguita Muy amargado me encuentro en esta vida Muy amargado en la mitad me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la mitad me encuentro Y perseguido como un delincuente Y ha lindo como el que yo he cometido Lo ha cometido tan lindo aquel otro Y ha lindo como el que yo he cometido Lo ha cometido tan lindo aquel otro No hay un señor que me tienda la mano Y tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda la mano Y tribunal que me brinde justicia Delincuente como el que yo he cometido Lo ha cometido tan lindo aquel otro Delincuente como el que yo he cometido Lo ha cometido tan lindo aquel otro Así me gusta verlos bailando Felicidades a los flamantes esposos La bendición siempre Me adoro de ustedes A los padrinos también A los bosques yo me interno Allá me estrenas llorando Y en los bosques me contestan Lo que has hecho estas palabras Y en los bosques me contestan Lo que has hecho estas palabras A los bosques yo me interno Ayer mis penas llorando Y en los bosques me contestan Lo que has hecho estas palabras Y en los bosques me contestan Lo que has hecho estas palabras En la distancia que quiero más En la distancia que adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás ¡Hasta vueltita, 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 vueltita! ¿Cuántos se van con Norte Potosí? ¡Hoy estoy aquí! Hoy estoy aquí Mañana me voy Pásalo mañana A ver solitos, cantamos solitos Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Fuerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cárticas y similas ¿Qué canto se encontrarán? Quiero vivir santa Nunca la vida Pásicas y similas ¿Qué canto se encontrarán? Perdon y piso No, nunca la vida ¡Ay! Felicidades, muchas gracias Dios los bendiga, cuídense mucho Mucho tiempo te dediqué Vivir en el callo de la liga Hoy solo quédate en ayer Dos mil recuerdos que dejaste Mucho tiempo te dediqué Vivir en el callo de la liga Hoy solo quédate en ayer Dos mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer Que con la tierra también lo sé Cuando te abrazas piensas en mí En los que besos te lloro Quieres alejarte de mí Cuanto más lejos recordarás Cada vez grande te bendirás Las cinco letras de mi nombre No, 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 no La 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 Sweet match Y una dianita por favor Y ustedes con las vibras Para los flamantes esposos Que todas las bendiciones Siempre estén con ellos Palmas, así va Muchas gracias Hacemos una pequeña pausita Mis queridos hermanos Y volvemos en el próximo matrimonio Dios los bendiga